¡Suscríbete al canal! Pues claro que me importa No me seas corta, rollos Mi abuelo fumaba, murió de cáncer el año pasado El mío no fumaba y también se murió de un infarto, hace mazo No es lo mismo Todos vamos a morir, tío, aquí no se queda ni el tato Te gusta mucho Sonia, ¿no? No está mal la chica Tanto como para dar el paso ¿Qué paso? El paso Pues claro, tío Ya Pero vosotros Sonia y tú, ya veis ¿Que si llamos qué? ¿Sí o no? Macho, qué pregunto en estas y qué pesado Contéstame Mira, tío, me agobia Me has contestado Pareces una novia celosa Cuando se te pase me llamas Javi Joder Joder Sonia 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 ¿De qué vas, Dani? ¿Vas para casa? Sí, por Nada ¿Y Robert? Pues se ha quedado con Paula detrás del instituto Están saliendo juntos, ¿no lo sabías? Sí, claro Ya ¿Y Javi? ¿Qué pasa con Javi? No sé Dímelo tú ¿Te lo ha contado? Sabes que soy su mejor amigo Él me lo cuenta todo 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 ¿Será capullo? Pero quiero que me lo cuentes tú ¿Qué quieres, Dani? Que me lo cuentes todo Vale Me gustas Pero... Javi es tu mejor amigo Siempre estáis juntos Fui a contárselo Estuvimos hablando de ti Y me dijo que tú no querías nada conmigo Punto Javi te dijo que... Me dijo que ni lo intentara Que tú decías que yo... Que me iba con cualquiera Yo no he dicho eso Mira, Dani No sé a qué estás jugando Javi no te había contado nada, ¿no? No Mira, pasa de mí Pasa de mí para siempre Sonia, te juro que yo no he dicho nada malo de ti ¿Y por qué querría Javi inventarse algo así de su amigo? A lo mejor es él quien quiera algo contigo Entonces tú no has dicho nada Dani, parece que no te enteras Llevamos años siendo amigos Y no has pillado ni una sola indirecta en todo este tiempo Tampoco, Sonia Dani No, no, Sonia Nos conocemos desde críos He intentado contarte esto un montón de veces Yo te quiero y te aprecio un montón, Sonia Pero no podemos ser más que amigos A mí no me gustan las chicas Dani A mí me gusta Javi Joder, Dani No hay nada que perdonar, Sonia Perdóname tú a mí Perdóname por haber sido un puto cobarde Y Javi lo sabe ¿Qué vas a ver? Si se entera, seguro que me manda a la mierda Llevo años detrás de él No sabes lo que duele sentirse rechazado constantemente Oye Creo que lo sé Lo sé perfectamente Porque es todo tan difícil Pareja ¿Molesto o qué? Que va para nada Si de hecho yo ya me iba Si alguien sobra aquí soy yo Sonia ¿Qué? ¿Nos damos una vuelta? No Estoy bien aquí ¿Te ha dicho algo, Sonia? Nada Rumores Hablando de rumores Me han dicho que Robert y Paula están juntos Sí, eso he escuchado Vía libre con Sonia, entonces Vía libre ¿Qué te pasa? ¿Te ha dicho algo de lo que hablamos el otro día? Algo A ti no te molará, Sonia, ¿no? Me preguntó por ti el otro día Y como yo sé que a ti no te va mucho Le dije que no y le metí ficha por si colaba Tampoco es para mosquearse entre colegas Es una tía No te enteras de nada ¿Te vas a mosquear por una tía? Mira, Dani, si quieres yo paso de Sonia Yo prefiero tu amistad a un rollo con esa El problema es que yo no quiero tu amistad Tronco, que no es para tanto si yo paso de Sonia Cállate Y escúchame por una vez en tu vida Aunque sea la última Yo no quiero tu amistad Porque quiero algo más contigo, Javi ¿Pero qué coño estás diciendo? Cada vez que me llamas novia celosa Cada vez que me hablas de las tías que te molan Cada vez que me apartas la cara O me pegas un corte O te levantas y te piras Me destrozas Tú estás de coña, tío No Ojalá estuviera de coña Ojalá no sintiera lo que siento por ti Desde aquel fin de semana en tu pueblo En que se nos ocurrió dormir en la misma cama Pero tú estás enfermo, loco No, Javi Esto no es una enfermedad Ya, pero yo no tenía ni idea de que tú De que a ti... Dilo Dilo en voz alta De que me gustaran los tíos De que yo fuera gay Sí, Javi Pero con un pequeño matiz Que a mí no me gustan los tíos Que yo estoy enamorado de un tío De ti Y lo siento Porque no lo puedo evitar Más quisiera yo Que no sentir lo que siento por ti Más quisiera yo Que poder mirar a otro lado Que desconectar el cable Que me hace pensar día y noche En Javi, Javi, Javi Ojalá fuéramos de otra manera los dos Si es que es imposible Ojalá me repudiaras Y te alejaras de mí para siempre O me besaras Como no has besado a nadie en tu vida Manda huevos, tío Manda huevos Sí Hacen falta huevos Para plantarme aquí Delante de ti Y decirte todo esto Ya hubiera querido yo Haberro cenido antes Es curioso que haya sido Sonia Que me haya abierto los ojos No somos tan distintos Ahora ya puedes Mandarme a la mierda Si quieres Dani, tío Yo no quiero perder tu amistad Pero entiende que yo no Que a mí no me pones, tío Que yo veo este taxi Y se me pira ¿Sabes una cosa? Hay rumores Hace tiempo me dijeron que te molaban los tíos ¿Recuerdas cuando discutí con Charlie? Que le partí la cara Me dijo que era un trucha volverme contigo ¿Y sabes otra cosa? Que yo sabía que te molaba Y que me la suda Que no me importa que te gusten los tíos o las tías Que nunca me he sentido tan arropado Ni tan apoyado por nadie Que para mí eres mi hermano Mi amigo Y que si quieres Si me dejas Voy a estar a tu lado No puedo darte lo que te gustaría Pero no voy a dejarte solo Ni voy a darte la espalda Quiero decir Joder, no me malinterpretes con eso Y darte la espalda Que te voy a seguir queriendo Joder Ya, ya Tampoco te pases Vamos a darnos una vuelta Vamos Gracias.